En esta noche, en este escenario del Teatro Carreras, el señor Juan Carlos Álvarez y un hermoso tema de Fernando Rolón, Madrugada. Buenas noches, gracias. Estoy sentado a mi mesa oyendo un tango que nadie escucha casi las cinco de la matina y hay un recuerdo que me hace rullar la ginebra aburrida voy evocando mi vida y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan su paz. La noche ya alarga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada y un punto traslochador de silbo y daco al compad se va de otorro al combo en mil estaños en mil estaños nocheros y en varios juegos de madrugada voy palpando en mi vida y hoy que hago cuentas no tengo nada en la ginebra aburrida sigo evocando mi vida con la bronca de saber que los años que se van ya nunca podrán morir la noche se alarga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada y un punto traslochador de silbo y daco al compad se va de otorro al combo de silbo y daco al compad de silbo y daco al compad de silbo y daco al compad